Muchas gracias queridos compatriotas, autoridades regionales, autoridades, señores congresistas de la República. Hoy día vengo a saludarlos con la excusa de una inversión de casi 30 millones en lo que es prevención contra el fenómeno del niño, que ojalá no llegue, pero cuando yo estaba de cadete, en el año 82 me parece, aquí hubo un fenómeno en el niño que arrasó más de un millón doscientas mil viviendas, más de doscientos muertos y víctimas por miles. Y después hace poco también tuvimos otro fenómeno del niño duro. Así que los piuranos y las piranas ya sabemos lo que significa el fenómeno del niño. Por eso es que en el mes de agosto presentamos un proyecto de ley, lo aprobamos en el Congreso para otorgar cuatro mil, perdón, tres mil millones de soles en medidas para prevenir un fenómeno del niño. Esta es una parte de estas medidas que permiten, después de no sé cuánto tiempo que se está haciendo acá una limpieza, una descolmatación del río Piura, no sé cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que no lo hacen. Bueno, ya ven ustedes, ahora lo estamos haciendo nosotros, porque el Estado tiene que mostrar respeto, tiene que mostrar respeto a su población. El problema que tenemos acá es que normalmente no llueve para todos, normalmente se genera desigualdad y normalmente como Piura genera más rentas por minería, entonces se descuida muchas veces a las comunidades. Y hoy día lo que queremos es decirles que los respetamos y que creemos que su economía es tan importante como la economía de las grandes mineras. Y es por esto que invertimos después de décadas de un Estado que no ha querido invertir en limpieza de los cauces ribereños y ha permitido que viene el fenómeno del niño y se lleve a nuestras casas, nuestras chacras, nos malogra todo. Y después, ¿qué hacen los agricultores? ¿Qué hacen? Están en la indigencia. Entonces tenemos que cambiar eso. Por eso es que estamos fortaleciendo las riberas de nuestros ríos a fin de que el cauce no sea vencido por un río que crezca y que inunde nuestras tierras. Necesitamos también avanzar en los proyectos de desarrollo de Piura. Piura es probablemente la primera o la segunda región más potente económicamente hablando a nivel nacional. Tiene todo. Minería, tiene agricultura, agroexportación, tiene comercio, o sea que tiene de todo. Tiene servicios, tiene turismo. Solamente hay que fortalecerlo. En el caso de la interconexión, estamos trabajando para conectar toda la zona altoandina. Antes, los que conocen Huancabamba, Ayabaca, ¿cuánto tiempo se demoraban en ir a Huancabamba, Ayabaca? ¿Cuánto tiempo se demoraban, no? Hoy día les estamos poniendo la pista y vamos a articular la sierra, porque no puede ser que Huancabamba y Ayabaca sean las provincias más pobres de Piura, porque la sierra siempre tiene que pagar los platos rotos. Probablemente muchos de acá vienen de la zona de sierra, o sus padres vienen de la zona de sierra, como fue el caso de mi familia, que mi familia viene de Acucho. ¿Y vienen por qué? Porque no hay oportunidades arriba. No hay carretera, no hay servicio, muchas veces no hay ni hospital, no hay buena educación, no hay un tecnológico, no hay una universidad, entonces vienen abajo, vienen a buscar oportunidades acá. Pero como esto ya está ocupado, agarramos los arenales, nos colocamos en los arenales y tratamos poco a poco de resistir ahí. A través de invasiones tratamos de resistir, hasta que ya nos dan nuestro título de propiedad, nuestra chacrita, pero pasaron décadas. Pasaron décadas en las cuales no pudimos darle construir una oportunidad educativa a nuestros hijos. Y salen a qué? Salen a la vida a manejar un mototaxi. Salen a vender caramelos. Y eso no les va a dar desarrollo, no les va a mejorar la economía. Eso nos va a hacer sobrevivir nada más. Necesitamos la educación. Necesitamos fortalecer nuestras actividades productivas, como es la agricultura. En la agricultura, el problema que tenemos es que somos arroceros y nos hemos acostumbrado a ser arroceros. Somos uno de los pocos países en el mundo que se dé el lujo de sembrar arroz en el arenal, en el desierto. Y eso requiere mucho esfuerzo de inyectarle agua, porque el arroz necesita mucha agua. Pero es rentable y nos ha dado lo que tenemos ahora. Por eso no somos malagradecidos con el arroz si lo sembramos. Pero el problema es que cuando hay una buena cosecha, un año, todo el mundo siembra arroz y se tumba el precio del arroz al siguiente año. Yo les propongo que reflexionen y exploremos nuevos cultivos. Hemos creado el programa, efectivamente, el programa Pro Quínua, que estamos sembrando algo de 500 hectáreas aquí en la zona norte. Y si la quínua requiere mucho menos, menos de la mitad, menos de la cuarta parte de lo que utilizan en agua para el arroz. Pero en plata les puede dar igual o más. Porque hoy día, la quínua está yendo en su mayoría a la exportación. El mercado internacional quiere quínua, no quiere arroz, porque hay otros países del Asia que tienen el mercado mundial del arroz. Nosotros lo tenemos para el mercado nacional, a veces importamos y a veces cuando tenemos excedente tratamos de colocarlo en otros países hermanos de la región. Pero no estamos compitiendo con los grandes productores asiáticos del arroz. Pero la quínua solamente la tienen dos países en el mundo, Bolivia y el Perú. Y hoy día nuestra producción es superior a la producción de quínua de nuestros hermanos bolivianos. Y tenemos más tierras todavía. Podemos seguir sembrando quínua y la quínua tiene un mercado seguro fuera del país. Así que exploremos. Hemos creado este programa para brindárselos como una alternativa a ustedes, para que vean si les conviene o no. Yo creo que podemos trabajar juntos y convertir estos valles con quínua también. Así que es una alternativa al desarrollo. Pero no basta esto. No basta esto. Necesitamos nosotros hoy día resolver los problemas del agua. Por eso cuando me hablaron en el Valle San Lorenzo hay una represa. Está ahorita, justo estaba hablando con su presidente regional, van a resolver los temas a nivel regional y nosotros los vamos a presupuestar. Resuelvan su problema. Ahorita está entre piuranos el problema. Resuélvalo y nosotros les proveemos porque sabemos que requieren esa represa. Así que trabajaremos con esa represa y trabajaremos también con el proceso de mejorar la represa de poechos. Poechos. Porque si los piuranos se dan la mano, si los piuranos nos dejamos de los problemas subalternos y nos damos la mano realmente, nadie nos para. Piura ha demostrado durante tantos años que es una región potente con todos los problemas que hemos tenido. con todos los problemas de un Cera Piura, creo que se llama así, que está en problemas económicos. Pese de Grau, ¿no? Y Pese de Grau, bueno, eso. En problemas, prácticamente en bancarrota, con problemas de agua y desagüe. Con una serie de problemas de carreteras. Pero Piura sigue potente, sigue liderando el crecimiento en el país. Por eso, les hemos dado Talara, la refinería de Talara. Ese viejo sueño, desde la época de nuestro general Velasco, que lo privatizaron, lo descuartizaron, etc. Hicieron todo lo que pudieron hacer con Petro Perú. Ahora les estamos dando Talara nuevamente para Piura. Les estamos ampliando el puerto de Paita, que es el segundo puerto a nivel nacional. Les vamos a... Ya está en proyecto el estudio de mejorar la carretera que nos une Henry de Piura a Paita. Porque está generando mayor flujo de camiones de tránsito y tenemos que mejorar esa carretera. Autopista. Asimismo, hemos destrabado problemas de carreteras como la carretera del Sol, que unía, me parece, Suyana con Piura. Eso ya está listo. Y vamos a continuar trabajando los proyectos de Piura para Piura y por Piura. Porque Piura se merece esto y mucho más. Así que... Y todo esto... Y todo esto... Y todo esto porque... La gran... La gran obra que tenemos que construir todo el Perú para el bicentenario de la independencia es elevar la dignidad y el orgullo de ser peruano y ser peruana. Levantar nuestra dignidad, nuestra autoestima. Y para eso tenemos que considerar el trabajo como un derecho fundamental. Parte de la ciudadanía, no solamente es el DNI, sino el derecho a tener una oportunidad de trabajo digno, a trabajo decente. El derecho a la educación. Por eso es que hemos creado el programa Beca 18, para darle a nuestros hijos que quieren estudiar educación superior aquí en el país o en el extranjero, pagarlo el Estado porque necesitamos que esos chicos no se pongan a vender caramelo en las calles, sino que vengan como profesionales a trabajar por Piura, a desarrollar Piura. Vamos a seguir trabajando los proyectos de creación de hospitales para darle salud con dignidad a nuestra población. Y vamos a seguir trabajando la ampliación de los programas sociales para que más gente pueda tener cuna más, pueda tener Jalihuarma, pueda tener juntos Pensión 65. Cuando llegué a la presidencia no había Pensión 65. Eso lo hemos creado nosotros. Cuando llegamos a la presidencia no había alimentación como se está dando hoy día en los colegios. Les hemos creado Jalihuarma. Cuando llegamos a la presidencia no había un sistema de becas para los jóvenes. Hoy día ya tienen el programa Beca 18 con más de 30.000 beneficiarios. Cuando llegamos a la presidencia no había el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE. Hoy día ya hay un millón de beneficiarios del FICE y tenemos que seguir ampliándolos porque de repente si no ha llegado a tu casa tenemos que apurarnos para llegar a tu casa con el FICE, con Cocina Perú porque necesitamos llevar el gas barato que sabemos que hoy día todavía estamos luchando contra ese balón que vale 35, 40 soles. Por eso estamos conectando, estamos masificando la utilización del gas doméstico y queremos que Piura en el norte sea la primera región en ponerse las pilas para que tengamos este gas barato también. Por eso es que estamos trabajando duro por ustedes y para ustedes porque creemos que la dignidad del pueblo y el orgullo del pueblo peruano es lo fundamental. Todos somos iguales, no importa el color de la piel, no importa si tenemos plata o no tenemos plata. para este gobierno los últimos de la cola van a ser los primeros y así tenemos que seguir trabajando con humildad, con decisión, con firmeza, con nacionalismo, con patriotismo porque no los vamos a abandonar. Mucho tiempo ha esperado el pueblo, el pueblo siempre ha dicho que el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, ahora tenemos que unir a todo el pueblo para que no sea vencido. Muchas gracias, que viva Piura y que viva el Perú. Muchas gracias.